Llegó el momento esperado, soltado, llegado, salpado Con un caos de metáfora bien empleado para ser escuchado Mi metáfora sobrepasa todos sus niveles de coherencia No hay comparación, weón, este campeón tiene mucha ciencia Para compensar a ganar y ocupar la neurona que te queda De tanto pensar, tu carrera mental se pone bajera Espera, que miletas se demoren a estallar como una bomba Dale tres segundos más y capaz quebrar como te trastorna De forma instantánea, soy como cuaca, soy hacker mental Hoy es fatal, no me hagas esperar, saque es mortal La aurora van dando vueltas lentamente como un ciclón Constituye de solo un porcentaje de la evaporación Posición que yo asumo, número uno Yo funo a todos tus pureados atrasados mientras que tomo mi desayuno Te voy a volar, la cabeza con distresa, esa es mi promesa Soy el cazador, tu eres mi presa Estoy remando en fuerza la marea en esta laguna mental Y voy pensando que mi tarea es una bien dura, pero igual Es que la guía se cranea por una idea popular Una que todos quieren copiar, pero yo no mantengo original hasta el final Arregla que ustedes no están entendiendo Yo sigo viendo como lo avanza, siguen retrocediendo Es como un ciclo de devolución lo que aquí está ocurriendo Los pungas se creen gangsta, solo ellos mismos se están mintiendo Estos comas culiaos son muy envidiosos Mamá no limpia los destrozos Estoy harto de estos voceros celosos Raíte ya se tomaron en un apoyo, hueón es odioso Uno contra uno, cuyao, ¿quién es más peligroso? Maricón es el hueón que no se atreve a pelear sin manga Jote, con mis puras manos, algo que tu cabeza sangra Y no hay chiste Vos no sabís con qué te metiste Cuando saliste del hospital te diste cuenta que perdiste Es la vez que hay que pelear en los carretes Pierdo el sentido de la realidad a las siete igual que el checo pete Como que ahora tenís tantos jotes pasando ese rollo Yo no me toco yo si me caes mal no es esperante Hace un pollo en el hocico Lo que te exijo un poco más de respeto Si yo fuera tú en tu casa conmigo ni cagando yo me meto Te prometo de que todos ustedes algunos me harán que armar Tan mal que ni tus padres están a poder ubicar en el hospital Mi corta pluma es mi lengua, no necesito pistola El que quieras atado que venga, póngase en la cola Te palpeo mentalmente, es fente de toda tu gente rápidamente Sin duda yo siempre salgo elocuente y coherente Desde mi nuevo mundo naciste En un segundo se siente lo profundo de mi mente Con heredas que yo saco relato toda la mierda en Chile No te pierdas la selva, la gente que se quebra son giles Estos giles tienen que aprender a fluir y nunca entrupirse Algunos se creen bacanes por el puro hecho que se hagan mentirse Son un aparato ingrato Me tiro flando y veo cuando veo lo feo que rapean estos chatos Creo que estás loco, pero falta poco que salte el moco encima de ellos Yo sin sello me sigo rascando los cocos, que bello Mi secta brujo, infecta de lujo, Santiago yo empujo Letras conectas como una colecta, pues no te infecta cuando flujo Ahora no te arrepientas vago, no te sientas malo Loco se bien tapado con letras que hago mientras cago Imágenes clavadas me disco duro, a puro pico yo me curo 40 grados para quedar bien seguro Ven y compartamos esta buena chela, no hay más guerra Carretera con un grupo que se queda siempre bajo tierra Porque al final de esta hueá, estamos todos juntos Y te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Separado o conjunto? Nuestro odio acumulado es un resultado de cierto es frustrado Que no tiene nada mejor que hacer con su tiempo que buscar a Dao No es culpa de nosotros si te sentiste insultado Esto va para todos los choros amargaos Me abro un paso, a codazo, entre pendejos, putos payasos Que en la escena buscan espacio Son tamulas que su novia simula el oloratura en su picolacio Violento derecho y despacio Desdicho al hecho hay mucho trecho Suicidio ni cagando de esta vida aún no satisfecho No creo que fatal falle con el agravón que le tengo a las calles Dividí un cuerpo contado por experiencia En la calle fueron sus sentencias Arrollado por mi presencia como un neumático Yo soy cuático Me decís cómo voy a lanzar un cambio dramático Ni cagando me devuelvo con el rabo Entre las piernas me pongo bravo Todo lo que necesito llevar mi sueño a cabo Me mantengo anclado en la madera y la inspiración como un clavo Cambio mentalidad, tomar volante al instante Aunque te sea una chocante A la chucha con el caos de información Aquí llega el fatal por la promoción Ahora puedo ver la luz resplandeciente De mi power y clave aquí se siente Llevar a cabo pequeñas ideas pueden dejar a este mundo grave Son mil años después de Cristo El malicto y no la lista demuestra punto de vista que el mundo acabe Deje grave, lo sé Pero vino y se fue el fatal que dejó al revés con estrés No es odio acumulado, es un resultado de ciertos fuchados Que no tiene nada mejor que hacer con su tiempo que buscar a dao No es culpa de nosotros si te sentiste insultado Esto va para todos los choros amargaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!